De camino a la escuela, en la escuela, y decidió mi mamá hacerme un disco de recuerdo más que para trabajar o para salir a cantarlo, un disco como de recuerdo a los seis años, que se llamaba Cristian y sus pollitas, y cantaba una canción que se llamaba El Gallito Feliz. ¿Te acuerdas de la canción para que nos cante un poquito? Gallito feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí, gallito feliz. Feliz, feliz, me llaman a mí, tan, tan. Él es el hijo de Verónica Castro. De la Vero. De la Vero. La Vero Castro. Y a raíz de ese disco, empezaste. Y a raíz de ese disco, yo seguí la escuela, ya no pude continuar promocionando el disco. ¿Se vendió ese disco? Algo, sí lo sacaron, pero nunca le hice promocionar, de hecho lo estrené con Raúl Velasco en... Siempre en domingo, en Miami, justamente aquí en el Orange Bowl. Y... ¿Con siete añitos? Siete añitos y mis pollitas, así estaba, así estaba, igualito. Y... Y pues fue algo increíble, inolvidable, se me quedó bien grabadito. Y más, más tarde lo desarrollé tanto que decidí grabar ahora sí un disco profesionalmente, que fue el de Agua Nueva. Y sacamos... ¿A qué edad? Y yo, No podrás, como a los dieciséis, dieciséis años, diecisiete. ¿Y cómo es esa canción, No podrás? No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno existirá. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Como yo nunca imaginé, estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno existirá. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Y no se vayan, que ya regresamos, ¿ok? No se muevan, por favor. Ven a quedarte junto a mí, a salvarme de morir. Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz. Cumple mi sueño y mi deseo. Ven a mis ganas de vivir, a quedarte junto a mí. Que aquí tengo para ti, agua nueva que hay en mí. Y mañana, mañana, mañana la quiero cantar con una muy amiga mía que tenemos por aquí. Ven, para que la cantemos. Carlita y yo la vamos a cantar. Y mañana, 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 ya será un día muy triste. Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado. Y mañana, 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 ya será un día muy triste. Porque el sueño de amor que vivíamos y yo, ahora no ha despertado. Entonces, tu primer éxito, así que recuerda, aparte de la del pollito, fue... No podrás. No podrás. Agua nueva. Luego, nunca voy a olvidarte. reference. Y ahora, mañana, ya será un día muy triste. a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Vuelvenme a querer, está sonando ahorita en la radio, hubo un tema también de Morelia, de una telenovela que salió aquí, Víctor. Y yo me fui a Nueva York a vivir un ratito, porque estuve estudiando ahí un curso de cinematografía, tenía mucha inquietud por el cine, y estuve estudiando un tiempillo, pero ya regresé a México y estoy preparando el show para poder venir acá a Miami, a todas partes, Centro y Sudamérica, ojalá nos podamos ver muy pronto. Claro que sí, háblanos un poco de esa inquietud cinematográfica que tienes, quieres ser actor también, ¿de qué se trata? No, hice un curso para dirigir, no para actuar, hice cuatro cortometrajes, uno lo hice con mi mamá, justamente ella actuó para mí, yo como directora, ella como actriz, entonces fue, fue algo muy interesante, por primera vez yo me puse la camiseta de otra persona y ella se puso la de actriz, y pues fue un acercamiento también muy grande, porque nunca nos habíamos conocido así en el campo profesional, muy bien, muy bien, muy contento, ella quedó satisfecha también con mi trabajo, dice que soy un poquito, este, tremendón, pero muy que no sabe su destino se perderá, se perderá, el universo es para ti, no nos castigues más así, ayúdame, hazme sonreír, dame la mano, no dejes a un ave sin volar, no dejes ríos sin cantar, una canción de amor. Ojos de árboles naciendo, y otras que ya casi han muerto, se perderá, se perderá, hasta el murmullo del viento, se ha tornado ya violento, se perderá, se perderá, se perderá. No se muevan que ya regresamos, ¿ok? No se muevan muchachos. No puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí, no puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí. Eres un gran vendedor de discos, vendes millones y millones de copias, ¿y por qué no te presentas casi en vivo? Lo que pasó fue que al principio la gente me estaba pidiendo hacer shows, lo que pasa es que, bueno, yo, gracias a Dios, pues funcionó muy bien el disco, todo marchó muy bien desde el principio y eso me asombró, la gente empezó a pedirte, te repito, el show, y todavía no pensaba que yo podía dar un gran show como yo siempre he querido y quiero. Los primeros discos creo que tenía material, pero no para dar un show de dos horas, la gente estuviera bien, la gente se sintiera a gusto. Creo que creía que todavía me faltaba y de hecho todavía creo que me falta bastante, pero sin embargo salimos a dar algunos shows y ahora me estoy preparando para dar una gira entera por todo lo que es Centro de Sudamérica, vamos a Estados Unidos, venimos para acá, todos Estados Unidos, vamos a ir a Italia, vamos a España también, ahora sí con el cuarto disco, creo que ya se va a complementar muchísimo más el show y vamos a poder hacer un mejor trabajo. Bueno, pero tú te sientes bien haciéndolo, ¿te gusta? Me encanta, me encanta, de verdad me gusta, lo disfruto mucho y disfruto mucho a la gente, disfruto mucho a mis músicos, a mi música, todo lo saboreo mucho. ¿Te gustan mucho los niños? Me encantan los niños, de verdad los disfruto también muchísimo, me encantan, algún día me encantaría tener un bebé. ¿Ya tienes novia? Ojalá, si hubiera con quien ya lo hubiera tenido. Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sentir, sentir. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que la canción que está en primer lugar fue confundida de intérprete, en este caso con Luis Miguel? Yo sabía que se iba a dar de alguna u otra manera siempre, me han dicho, ay es que tú no sé, como que copias a Luis Miguel o tratas de copiar a Luis Miguel y para nada, no creo. Yo canto así como canto y hablo así como hablo y soy así como soy y si me visto formal como él, pues es para darle una formalidad a mi trabajo, no para copiarle. Y aparte que yo tengo influencia de él, tengo influencia de Juan Gabriel, de Julio Iglesias, de Ana Gabriel, de Manuel, de todos ellos. Yo creo que de ahí aprendí, esa es mi escuela, de toda la vida, José José. Gente así me ha influenciado mucho para yo seguir adelante, entonces no creo que se parezca a nadie en mi trabajo, lo hago con todo el gusto del mundo y esperamos. Bueno, ¿te lo dicen así como pasa esta vez? Bueno, me lo dicen, pues siempre hay gente que te compara y dice nunca, nunca va a fallar por ahí la comparación de no, no, no. Siempre, siempre está presente, ¿no? Pero es algo con lo que tengo que aprender a vivir y no por eso me voy a detener por nadie nunca. Aunque no te molesta tampoco. No me molesta, al contrario, me siento muy orgulloso. ¿Con qué normalmente sueña Cristian? Sueño, sueño con una esposa, no sé, una esposa sincera, una esposa de corazón. Sueño con hijos, me encantan los niños, como te digo, sí me gustaría formar una familia más adelante. Sueño con hacer una película. Sueño con grabar muchos discos y poder hacer muchos conciertos. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder convivir con la gente de una manera muy particular, muy singular y especial, que es cantando a través de la música. Eso es lo que más me gusta y me llena. Y lo que no me gusta es tener que llegar, cantar, irme. No poder estar un poquito más, no poder conocer a toda la gente como yo quisiera. ¿Y los viajes, la montaña en los aviones y todo eso y dar autógrafos? ¿Todo eso te gusta? ¿Lo disfrutas? Lo disfruto mucho, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que, te repito, no puedes conocer a la gente como tú quisieras. Por ejemplo, ahorita tú me das la entrevista, ya nos vamos y tú te vas a hacer otra entrevista y yo me voy por ahí y ya nos conocimos, ya nos podemos platicar y ahí se quedó, por ahí. Y de repente nos volvemos a ver y así, así es la vida. No hace muchos amigos, así profundos. En esta profesión no se puede profundizar como a mí me gustaría, como estoy acostumbrado con mi familia. Pero no te sientes solo. Pero no, estoy muy bien, estoy muy contento. Te repito, estoy trabajando mucho ahora, preparando el show para poder dar un buen espectáculo. Voy a bailar y todo, que pues no bailaba. Yo me acuerdo. Voy a bailar un poquito. Y vamos a hacer cosas bien bonitas para que la gente se divierta, la gente pase un rato a gusto y cantemos. ¿No ha pensado nunca en actuar? Lo que pasa es que actuar es diferente a cantar, a interpretar una canción. Me siento muy apoyado con mi voz al momento en el que voy a interpretar una canción. Siento que puedo dar muchísimo más que actuando, tal vez. No me considero mal actor, no me considero buen actor. Y tal vez por eso prefiero no acercarme a lo que es la actuación. Pero sí atrás y a cámaras. Me gusta mucho dirigir escenas y todo. Algún día, cuando esté viejo, de barbas, que ya me están saliendo, tal vez lo podamos hacer. Bueno, pues, a través de tu programa, quiero darte las gracias. Quiero darte un beso. Bien bonita. Gracias, mi amor. Y quiero mandarle un beso a toda la gente que me está viendo, escuchando. Quiero decirles que de veras los extrañé mucho estos meses que estuve viviendo solo y desconectado. Pero ahora nos estamos conectando bien para empezar una nueva etapa y empezar a cantar mucho. Les mando un beso muy grande. Cuídense de mucho. Bye, bye. Amor como el cielo se fue poniendo negro. Amor como siento haber perdido tu calor. Y con el viento. Se va apagando la ilusión que llevo dentro. Y ahora es el momento. por eso me lamento. Solo me encuentro. Y hoy, hoy he vuelto a recordar todo lo que pude amar. Y si puedes esperar, escucha. He venido a suplicar, a pedirte una vez más, que me des otra oportunidad. como tú. Apagando la ilusión que Page 2 de 19 de 21 de 21 de 22 de 21 de 21 de 22 de 21 de 31 de